¡Suscríbete al canal! Aquí fue donde me encontró Elizabeth y me hizo sentir mejor. Este es mi lugar seguro. Ahora que ha llegado al final, quiero desaparecer completamente. A Elizabeth no le gustaría lo que estás diciendo, May. No tengo derecho a vivir. Tomé muchas vidas con estas manos, que también trataron de matar a la mujer que amo. Pero ya es hora de que regreses. Este mundo está a punto de colapsar. Tú también tienes que salvarte. Nadie quiere que yo me salve. No existe una sola persona en todo el mundo que espere mi regreso. Soy quien mantuvo el poder de la oscuridad dentro de su ser. Solo mostré desprecio a mis hermanos. Yo abandoné mi fe. ¡Tú tienes la razón, May. Lárgate, marioneta. ¡Tú no perteneces a mí! ¡Mael! ¡Cuatro de los mandamientos! Esto no es posible. Si no te marchas, te demoraremos. ¡Te comeremos! Sin un recipiente, no tenemos forma de expulsar a los mandamientos. No tiene caso que me detengas. ¡Mael! Podemos manejar a los mandamientos. ¡Aún estamos a tiempo! ¡Todavía puedes lograrlo! ¡Concéntrate en tu deseo de vivir! ¿Tú crees que después de conocer mi cruel destino, quiero vivir una vida llena de vergüenza? ¡Quiero que sigas con vida! Y también quiero disculparme contigo. Entonces tú puedes decirme ¿por qué me eligieron a mí? Es lo que tú dijiste. Ustedes me eligieron como el guerrero que tenía la misma fuerza que Meliodas suficiente para derrotarlo. Pero igual, había otros guerreros que tenían el mismo poder que Meliodas. Elizabeth. Incluso mi propio hermano Ludociel. Pero no les importó. Me eligieron a mí, Uther. Dime por qué. ¿Por qué? El que te eligió fue el mismo que me creó. Si este lugar es tu memoria, deberías poder reconocer mi rostro. ¿Qué dices? No tengan miedo. No pasa nada. Yo soy quien abrió sus horribles jaulas para que fueran libres. Ahora rezaré por ustedes. Para que puedan renacer como almas llenas de pureza. dos últimas palabras. Dos últimas palabras. Goddard. Quisiera volver a verte una vez más. ¿Qué fue eso? Goddard. Esa persona temía tu cara. Pero no era yo. El nombre de la mujer que mataste era Glarisa. El demonio por el que luzco de esta forma. El amor de Goddard. ¿Por qué siempre me tratan así? Es un pecado imperdonable. ¿Por qué no? No saben cómo me siento. ¡Dale el miedo! Llegamos al límite. ¡Mael, expulsa los mandamientos! ¡O si no, consumirán tu vida! ¡Mael! ¡Se ha ido! ¡Ahora es tu turno! ¡La peste desofereció! ¡No olvides que tu cuerpo será mío cuando fueras! Hasta parecer tonto hay límites. Y yo me excedí. Si me das tu cuerpo, ¡No te daré más tu cuerpo! ¡Oye, amigo! ¡Como yo quiera! Fue imperdonable un día estuvo. ¡Afuera! ¡Fuera de aquí!